Amor, ven, acá es, acá es donde quiero venir, ven, please, please. Siempre te tengo que cumplir tus caprichos, hombre. Baby, quiero otro BBL, quiero otra round de BBL. Pero no me has depositado la quincena para pagarte esta cirugía. No, aquí está todo, yo lo tengo, vente. Pero esta ya es la última, porque así estás bien, amor. Yo nomás te ocupo que... Ya te dije, amor, esta es la última vez, porque yo no tengo dinero ni me has depositado. Baby, ya sabes que yo pago todo, yo nomás ocupo tu amor, es todo. Mi mujer, ¿qué quiere otra cirugía? Quiero otro BBL. Ok, perfecto. Ok, claro que sí, pájame por aquí. Tú vas a pagar, porque... Yo ya dije que voy a pagar, yo pago todo, yo siempre te pago todo. Ah, dale, te espero, al cabo esa no se tarda tanto. Dale. Ya, esta es la última que te voy a hacer esta cirugía, ya, porque ya estás muy bien, hombre. Bueno, si necesitas algo, pero... Aquí le traigo otra de mis mujeres. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor. Sí. Este, si quieres, ya le pasan. Gracias, papi, ya ves que esta quicena es para ti, mi amor. Gracias, amor. Aquí la voy a esperar, ¿no se tarda mucho? No, no se tarda, ahorita está listo. Ah, bueno, gracias. Ay, amor, ya te dije que también, esta es la última vez que te traigo, porque no lo necesitas. Bueno, si necesitas poquito también tú. No, bueno, no, no. Bueno, le traigo una a mi mujer. Ya de hablando, regando una de mi... A mi mujer le traigo. ¿Cuántas mujeres tiene? Pues no, nomás ella, es que usted me anda confundiendo, yo creo. Ah. Este, pero sí, este... Ay, para que le haga algo, porque sí lo anda necesitando. Ok, claro. Pásale, amor, aquí te espero. Ay, gracias, papi. Te prometo que toda la guinaldo será para ti. Gracias. Así debe ser. ¿Qué pasa? Para la goza esta, ¿verdad? Bien, para la goza. Oiga, ya me estaba descubriendo que tengo muchas mujeres, pero la verdad, le digo una cosa. A mí me recomendaron mucho aquí la tina MESPA. La iglesia. Y este, y pues aquí es donde vengo siempre. No, no, pues sí, qué bueno que te recomendaron, la verdad que sí. ¿Vas a ver qué vas a quedar? No, porque yo tengo más de 100 mujeres. Soy el hombre más guapo del mundo. Y va a ver, le voy a traer mucho trabajo. Eso no le quede dura. Claro. Ya nomás esperar aquellas. Ah, sí, así como te iba diciendo. Hola, baby, mira cómo quedé. Ay, ya quedaste, ya estás bien recuperada. Vamos al último. Vamos a ir. Mira, papi, ¿cómo quedé? Ay, quedaste hermosa, igual que las demás. Oigan, ustedes no lo sabían, pero cada una tiene una parte de mi corazón. No se vayan a pelear por mí, ¿eh? Ya saben, si no, jamás me vuelven a ver. Y ya no las vuelvo a traer aquí a la tina MESPA. Ay, papi, es ok. Ustedes saben, vámonos, vámonos. Es ok, vámonos. Vente, tú no te quedas atrás, mi amor. A ver. Ay, suena.